Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Omer G. Isiyu fue despedido por el director. No hay obstáculo entre Slay y Alil Omer G. Isiyu ha sido linchado en las redes sociales en los últimos días. Finalmente, estos linchamientos surtieron efecto y Omer G. Isiyu anunció hoy su despido en un comunicado en su cuenta de Instagram. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta y comentar nuestro vídeo. Hacemos todo lo posible para traerte las últimas noticias lo antes posible. Por favor, ayúdenos en este proceso. Todo lo que tienes que hacer es dar me gusta y comentar nuestros vídeos. Pasemos a los detalles de la noticia. Por fin llegó la noticia tan esperada. Omer G. Isiyu, quien atrajo reacciones en todo el mundo por sus escandalosas declaraciones contra las actrices y Sla Turcolu, ha anunciado que ha terminado su relación con la película con Alil Ibrahim Ceylan. Como saben, no parecía posible que Sla Turcolu actuara en esta película debido a la presencia de Omer G. Isiyu y otras personas relacionadas con la producción de Caramel. Debido a la desaparición de uno de estos obstáculos, los fanáticos Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceylan crearon Actax para encontrarse. Este Actai, que recibió una gran cantidad de publicaciones y me gusta, ya se convirtió en el tema más comentado en el país. ¿Crees que Sla Turcolu ahora aceptará esta oferta? ¿Quién debería ser el socio de Alil Ibrahim Ceylan? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.